Hola amigos, muy buenas tardes, pues se ha llegado el momento en el que voy a hacer la entrega de la tercera parte de esta serie de videos del grabador de DVD de la marca Panasonic, para aquellos que no han visto mis videos se los recomiendo primera y segunda parte en donde hago una demostración de como conectar, como hacer una transferencia de una videocámara, de una cinta digital 8 al grabador y de ahí posteriormente pasarlo a un DVD-R con sus respectivos menús quedó pendiente este último capítulo del funcionamiento que es como grabar la información del disco duro a la memoria SD, que en este caso voy a ocupar una memoria SD de 128 MB si, 128 es la que tengo a la mano y por si me da tiempo tengo lista una PC para reproducir ese archivo que vamos a grabar en este dispositivo, en este grabador, lo vamos a reproducir en una PC muy bien amigos, a ver quien aguanta hasta el final de SD de DVD, está bastante pesadito hay mucha información, concéntrense, agarren su café, su chelita, su copa, porque la verdad si está complicado vámonos tendidos y una vez más al control remoto de aquí me voy a ir a funciones que les he comentado que es el más importante el menú más importante de todo esto entonces de aquí nos vamos a ir, a ver si no tengo la contraluz, voy a tratar de ponerme de este lado no sé si esté bien, ahí de ahí nos vamos a ir a configuración configuración de disco en la parte de arriba tengo configuración de disco ese configura el disco DVD-R y el disco duro ese no nos importa mucho, nos vamos a ir a la parte de abajo, dice configuración este configura el dispositivo, el aparato, le voy a dar enter ya quedó un poquito separado de aquí todo esto no lo vamos a saltar, no nos importa voy a seleccionar disco y de ahí me voy a ir al lado derecho y me voy a ir hasta la parte de abajo donde dice grabación el MPG4, le voy a dar enter quedé un poco lejos y aquí me aparece ya la grabación MPG4 modo de grabación MPG4 tiene una N y la tarjeta la capacidad de la tarjeta les voy a dar les voy a abrir este submenú y me aparece la calidad en la que queremos grabar en la parte de arriba super fino, fino, normal, económico y desactivado recuerden que para que este grabador pueda hacer la función de grabado simultáneo en MPG4 para la memoria y en MPG2 para el disco DVD-R pues hay que activar la función de otra manera solamente va a grabar en el archivo MPG2 que es para el disco DVD-R entonces en el momento en el que ustedes activen cualquiera de las calidades ahí ya está activada la función de grabación múltiple le voy a dar enter aquí en normal me va a mandar al menú anterior me voy a ir a la capacidad de tarjeta ahí viene voy a abrir y otra vez en la parte de arriba dice 8 MB hasta abajo 2 GB voy a seleccionar 128 que es la que yo voy a ocupar vamos a ver que onda ya la seleccioné en este momento nosotros pues ya tenemos activada la función de grabado simultáneo déjenme insertar bien la tarjeta de aquí me voy a salir con el retorno salir, salir y lo que voy a hacer me voy a volver a salir aquí tiene tengo que salirme completamente de aquí voy a activar mi mi reproductora y voy a empezar a grabar una vez que me aparezca la señal ahí está voy a empezar a grabar un par de segundos no sé 20, 30 segundos para poder manipular ese archivo recuerden que en este momento el grabador lo está haciendo en archivo MPG4 y MPG2 y nosotros lo vamos a averiguar en un par de minutos bien ya tenemos casi 25 segundos entonces le voy a dar detener ya detuve yo aquí la grabación voy a detener mi reproducción y de aquí lo que voy a hacer en teoría ya tengo ahí mi archivo lo que voy a hacer una vez más es irme a funciones aquí ya tengo mi archivo en el disco duro en formato MPG2 y MPG4 lo que sigue ahorita es hacer el doblaje que es lo que es una transferencia o una copia del archivo a la memoria una vez más nos vamos ya estamos en funciones de aquí me voy a estoy tratando de agarrar el mejor enfoque para que lo vean de aquí me voy a ir a doblaje lo encuentro lo selecciono y le doy clic para irme a doblaje mucho ojo porque aquí es donde empieza el pinche desmadre aquí viene la primer trampa y ahorita se le explico ya viene la parte de arriba copiado desde el HD disco duro luego viene el modo de grabación viene un rectángulo y hasta abajo dice iniciar copia aquí que no les tiembre la mano relájense no vayan más allá no vean lo que no tienen y vamos a activar el copiado desde aunque todo se va a default al disco duro nosotros le vamos a dar enter y me aparece ahora si copiado desde unidad original para doblaje y me aparece el HD de disco duro DVD la tarjeta SD y la tarjeta PC como es el la unidad donde tenemos el archivo pues es el disco duro verdad vamos a darle disco duro y me aparece otro menú copiado desde unidad original HD ya me aparece una flecha destino para doblaje DVD o tarjeta SD vamos a escoger tarjeta SD y le vamos a dar clic en enter aquí viene la primer trampa amigos ya aparentemente está todo ya me reconoció en la parte superior la tarjeta copiado desde HD a tarjeta SD y hasta acá abajo viene la primer trampa que aparece iniciar copia no no haga nada no le den iniciar copia aquí el detalle está en en el rectángulo que está en el centro ya lo seleccioné no hay nada aparentemente dice uno pues aquí qué onda para qué lo escoge uno si no hay nada pues precisamente porque no hay nada hay que escogerlo porque ahí vamos a buscar nuestro archivo le voy a dar seleccionar enter y me aparece otro menú me aparece uno que dice nuevo programa en esta carpeta se van almacenando todos los archivos que uno va grabando es necesario abrirlo le vamos a dar enter para que lo abra y qué tal ya aquí me aparecen todos los archivos que yo he venido grabando aquí voy a darle una un scroll como dirían los americanos y me voy a ir al último capítulo del lado izquierdo viene la numeración estoy en el 9 10 11 12 13 debe de ser el 16 o 17 16 17 18 19 efectivamente es el 19 ese es el último capítulo que yo grabé aquí lo tengo ya me apareció le voy a dar enter qué tal aquí viene la segunda trampa ya está seleccionado el archivo ya aparece ahí ya ahí está es el 0 1 0 0 0 0 M0 L0 17 ese es el archivo que vamos a grabar nosotros aquí no hay que darle enter no hay que seleccionarlo aquí es donde viene la segunda trampa en la parte de abajo dice return para guardar regresar para guardar entonces le vamos a decir regresar o le vamos a presionar regresar se guarda automáticamente y que creen y ahora si nos aparece en el rectángulo que antes estaba vacío nos aparece el archivo que vamos a grabar y lo vamos a hacer ahorita ya ahora si iniciar copia me aparece otro menú le digo que si que si lo quiero empezar a grabar y lo va a empezar a grabar aquí estamos ya terminó la copia ha terminado la copia eso quiere decir que hemos terminado a los que han llegado conmigo hasta aquí perfecto porque está bien enredado entonces ya de aquí pues nos vamos vamos a ver si es cierto que está ahí nuestro archivo verdad una vez más vámonos a funciones nos vamos a ir a funciones y vamos a buscar nuestro archivo en la tarjeta aquí nos vamos a ir a un icono que dice en la parte de abajo dice video SDMPG4 le vamos a seleccionar le voy a dar enter se va por default una vez más allá en la parte de arriba se ve entrada HDD siempre se va por default ahí recuerden que los aparatos electrónicos hace 20 30 años serán más tontos que ahora no ahora ya con la inteligencia artificial ya está cabrón lo que voy a hacer es seleccionar en la parte de arriba entrada lo voy a seleccionar y me aparecen ya las entradas que yo quiero el disco duro HDD el DVD la tarjeta SD y la tarjeta PC pues tengo yo mi tarjeta SD la voy a seleccionar enter ya me apareció en la parte superior ahora sí entrada tarjeta SD y tarjeta SD video SD MPG4 en la parte superior izquierda para mí y también me aparecen tres comandos más reproducción borrar todos los programas o formatear esta tarjeta le voy a dar reproducción y aquí tengo ya el archivo aquí es el archivo que acabo de grabar ya en la tarjeta lo estoy reproduciendo en la tarjeta ya amigos aquí está ya lo hice tengo dos noticias una buena y una mala la buena es que puede grabar este archivo en MPG4 pero de muy baja calidad solamente de 320x240 que hace 20 años era una calidad VGA muy básica pero era la que se usaba era la que podía reproducir los teléfonos celulares yo ahorita estoy reproduciendo este archivo en una pantalla de más de 30 pulgadas pues se ve muy muy pequeño pero ya en un celular de hace 20 años que tenía 2 pulgadas de tamaño pues este era perfecto la verdad que perfecto entonces aquí ya está bueno amigos lo que voy a hacer en este momento es algo de una vez ya picados voy a detener esto de aquí lo voy a detener me voy a salir de aquí me voy a salir de aquí voy a sacar la memoria de aquí voy a sacar mi memoria esta que voy a enfocar la SD no tengo ahorita ayudante me van a perdonar voy a ocupar un un adaptador de USB a SD en donde voy a voy a ocupar esta memoria aguántame porque estoy un poco indispuesto no he andado muy bien y apenas puedo trabajar con esto ya tengo aquí mi memoria y esta la voy a la voy a poner en mi computadora aquí mismo déjenme le tengo mi compu porque si no la voy a tirar aquí ya está leyendo el archivo vamos a ver si es cierto ya estoy a punto de terminar esto nada más para corroborar lo del archivo de aquí me voy a otro control remoto porque estoy ocupando la misma televisión para la salida de la compu y de el grabador de aquí voy a buscar mi entrada y me voy a PC y aquí ya me apareció el la interfase de la PC aquí inclusive ya me leyó ya me leyó el archivo aquí está el archivo SD que es ese de aquí me voy a ir a este equipo para que vean ustedes de aquí tengo la unidad ese USB es esta de aquí y vamos a ver el archivo este es el archivo que acabamos de grabar y que aquí lo tenemos es el mismo archivo voy a buscar un mejor ángulo porque tengo a a contraluz este es el mismo archivo les repito la calidad no es buena es una pantalla de más de 30 pulgadas pero aquí está amigos el archivo que ya reproduje en el grabador de DVD y también ahora lo estoy haciendo en esta PC bueno amigos pues ya me colgué un poquitín está pesado pesado este video más para quien lo está haciendo ya hice la transferencia de un par de segundos a este grabador lo grabé lo guardé en MPG4 hice la transferencia a la tarjeta SD lo reproduje en este grabador y lo estoy reproduciendo también en una PC que aquí es como lo podemos apreciar la verdad un poco cansadito ya casi para los 20 minutos pero espero amigos que esta esta información les sirva de algo que puedan sacar ahí algún detallito y si pues no agarraron algo pues vuelvan a repetir hasta que les lloren los ojos amigos fue un placer la verdad es que este es un aparatazo me aventé un tirito con el sabroso es mi tercer video espero que esta información les haya servido de algo gracias por ver mi video y hasta mi próximo vi 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 video ooooh